Bueno, vamos a comenzar con la serie de la saga última en el mercado del señor Kojima Sabéis que Metal Gear Solid V de Phantom Pain es la última entrega de la saga porque se acabó, el señor Kojima ya quería acabar con él en el cuarto pero al final se ve que ha esperado hasta los dos últimos y en este ya ha dicho adiós en fin, vamos a jugarlo que es bastante largo si queremos porque hay muchas misiones secundarias y las cuales podemos hacerlas como queramos no es que sea un mundo abierto como lo conocemos porque he estado probando y hay veces en que no te dejan hacer nada que no sea relacionado con esa misión o sea, si quieres salirte de la línea de esa misión te va a decir que no que te estás yendo por otro espacio, que debes volver para atrás pero sí es cierto que en las secundarias como hay más abertura de espacio puedes hacerlo como quieras, puedes ir para donde quieras, puedes dejar pasar el tiempo hacer lo que quieras vale, pues no mucho más de momento ya si acaso pues ya iré contando ya iremos contando más cosas vamos a poner, como veis, lo de todos los juegos en sí lo dejaremos como predeterminado porque al fin y al cabo creo que se veía bien a veces los cambios de luz, por lo que he podido observar, los claros oscuros a veces, no sé si posiblemente sea mi monitor, que no creo se ve, bueno esto es una de las cosas que está pasando bastante el servidor está bajo mantenimiento y no podrás usar las funciones en línea como cargar marcadores o récords, el juego comenzará en modo desconectado bueno, esto lleva bastantes días así y es que, no sé si es que hay mucha gente que se está intentando conectar o yo que sé lo que será cierto es que tampoco funciona el modo online se espera que salga en noviembre al menos para las navidades creo que ya estará aquí y bueno, eso, que de todas las veces que he estado jugando creo que me habré conectado, he conseguido conectarme dos veces pero bueno esto es la base, la base madre es nuestra base ya veréis donde podemos construir nuestras cosas este juego tiene parte de farmeo o sea, tienes que ir por el campo cogiendo cosillas y te las recoge y te las llevan a campo base y allí pues ya veréis como funciona no quiero ir adelantando las cosas bueno, vamos a hacer el prólogo que tiene, que no puedes tirar salta abierto estoy de acuerdo me va, me va, me va me va, me va control es inresponsible tower, ¿te le oyen? ya, se calma se calma abierto no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora empiezan las bandas sonoras y compañías, espero no tener muchos problemas con los de YouTube porque últimamente no respetan ni las bandas sonoras de los juegos. Les ha pillado una manía. Es cierto que no pasa nada, pero es que es una tocada de narices que cada vez que subas un let's play te digan que tienen cosas de terceros. Pues es normal, si tiene una banda sonora, es normal que tengas cosas de terceros. Bien, no hagamos sangre porque me pongo de los nervios. La voz principal ha cambiado y en este le toca a Gil Sutherland y tampoco es que esté mal, pero aunque el que esté acostumbrado al anterior voz le echará a faltar. Yo como no soy un fiel seguidor de la saga, solo he jugado dos entregas, no noto mucho el cambio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, bueno. Bien, vamos a cambiar las opciones. Yo voy a jugarla en difícil, ya veréis, la puntería no automática, mantener la vista de apuntar, cambiar, ta 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 ta, esto, esto es igual, ok, sí, ajustes de cámara, normal, 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 esto nada, ajustes de pantalla, aquí sí, mostrar puntuación, mostrar marcadores, mostrar marcadores no, mostrar retícula no, mostrar presencia enemiga no, mostrar edición de daños no, mostrar iconos de acción, esto lo dejaremos, mostrar iconos de armas también lo dejaremos. Ajustes de sonido, aquí le quitaré la banda, aunque la verdad, uy, no sirve de nada, pero se la voy a quitar. Ajustes del juego, aquí, modo reflejo, no, porque nos dará más puntos si, ves, si completas una misión sin entrar en modo reflejo, ni una sola vez podrás ganar más puntos extras. O sea que, lo vamos a intentar. Brillo de pantalla lo hemos hecho, confirmación de gráficos, todo, todo a tope, desactivado, automático, porque aquí es el bloqueo a 30 o a 60, yo lo tengo a 60, y de ahí no he visto que bajara. Profundidad, muy alta, muy alta, muy alta, porque no hay más, y todas a muy alta, y las nubes volumétricas. Ok, sí, 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 y designación de teclas, esto no hace falta, esto cada uno que haga lo que quiera. Esto es para borrar las partidas, que están guardadas en Steam o en la nube, porque en nuestro ordenador, la verdad es que no hay nada. O sea que el que se compre el juego físicamente, que piense que no se va a librar de descargar toda la carga del juego de Steam. O sea, tendrá un bonito posavasos, pero nada más. Bueno, sí, según qué versión se compre, pues tendrá el libreto y el mapa y esas cosas. Bueno, vamos a ver el inicio del juego. Bueno, vamos a ver el inicio del juego. ¡Acuísme! ¡Acuísme! ¿Puedes escuchar? ¿Estás hablando de dificultad de hablar? ¿Puedes mover tu cabeza? Sí. Just nod, if you can hear me. Look up, please. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se siente ahora? ¿Puedes hablar? Esto es una de las cosas graciosas que veréis. Y después también hay otra que aún no sé muy bien para qué sirve. Cuando llegue os lo explicaré. Bueno, aquí como ves, introduce tu nombre. Solo se pueden usar caracteres del alfabeto y caracteres con ciertos signos diátricos. Bueno, aquí entramos nuestro nombre de juego. Aquí nuestra fecha de nacimiento. La que queramos poner, claro. No tenéis que poner... Eh, coño. Perdón. Y ya está. Sí, pues empezamos bien. Bueno, Marc ha dicho que no te asustes. ¡Nos a coma! ¡Nos a coma! ¡Nos a coma, nurse! ¡Calm down! ¡Calm down! ¡Try not to panic! ¡Veiseme! ¡Try not to panic! ¡No! ¡Letrón! ¡Veis! ¡Ahí, ahora! ¡Veis! ¡Suscríbete un ratito más! ¡Just rest! ¿Cómo te sientes? Hola. Es una semana desde que te llegue, también. Ahora, intentemos hacer que te salga de esa cama. No te preocupes. Te perdiste un poco de fuerza, pero hemos estado manteniendo el músculo más a través de las massas, CPM-thérapy y EMS. Ahora, necesito explicar algo para ti, pero tienes que tener alarma. ¿Qué empezamos? Ante notas urtas, anotas alarmes. Nueve años atrás, te hiciste injetado en una explosión. En la examinación, descubrimos 108 cuerpos extranjeros dentro de ti. En addition a shrapnel, encontramos también fragmentos de la sangre humana. En las manos de la sangre. La mayoría de ellos fue retirada, pero algunos de los fragmentos todavía quedan. Están localizados cerca de tu corazón y en tu cerebro. Están localizados cerca de la sangre humana. Bueno, ya es algo. Espera, espera, acá no hemos acabado Te ha hecho un cromo el pobre No se coma, Grigor, try to calm down, calm down, please, calm down, it's gonna be okay Yes, yes, calm down, yes A dormir otra vez Lo han dejado como un colador al pobre Yo no creo, turn to all of me Es cierto, hay esos que ha pensado nunca he dormido Me debe mis, te lo suave wykor,ってる Las ruonas están circulas, sus enemos están todos lados Tenemos que alterar tu apariencia, inmediatamente. O sea, yo creo que no te dejarás este lugar vivo. Es un mundo abierto ahí. Así que hay algo que tenemos que cuidar primero. Esta es la parte que comentaba que no estoy muy seguro de para qué sirve. Pero bueno, yo pienso que debe ser para la parte de multijugador. Voy a cambiar tu apariencia. No tenemos otra opción. ¿Qué pareces, por lo tanto? Bueno, nos comenta que mejor nos cambiemos el aspecto, porque somos tan conocidos que mejor no lo cambiamos. Hay 28 opciones para cambiarla, aparte de otras muchas más cosas por secciones. La frente, los ojos, la nariz, la boca... No nos vamos a estirar mucho, cada uno que busque la suya. Yo voy a ser bastante rápido, porque si no nos tiraríamos aquí tres días. Vamos a pillar esta misma y ya está. Porque si no, ¿veis? Puedes cambiar el peinado. Tienes cuatro tipos de peinado. El peinado. Las cejas, hay 11 tipos. El peinado. El peinado. El peinado. El peinado. El peinado. o sea que se puede conseguir algo bastante bastante majo yo voy a coger la pre-determinada para no tardar mucho porque no nos podíamos tirar aquí todo el día con todo igual ves lo puedes hacer tú o puedes coger las predeterminadas esta misma yo creo que con paciencia y tiempo podéis o podemos hacernos un avatar bastante parecido a nosotros para acá que me he pasado este mismo si es que tampoco quiero estirarme mucho el color de piel morenito las arrugas lo vamos a hacer este mismo y cicatrices pues ya ves tienes todos estos status que más que cicatrices son status ok y ya está te gusta sí pues habla pues eso pero ya veréis que seguir jugando con el mismo aspecto o sea entonces yo diría que no sé creo que podría ser para para el multijugador no sé digo yo muy bien muy bien ahora vamos a retirar los bandidos los bandidos mhm tu face has healed muy bien para decirlo para la verdad estos bandidos eran más para tu proteger para esconderse de los que querían que te muestras hasta hoy tu nombre es Ahab olvidé todo tu nombre tu pasado que la están matando espabila mira los coleguillas falta uno ahí no me parece ah claro que hace la foto this is you as you've lived until this day tomorrow it becomes phantom pues me parece que va a ser que no no van a cambiar la cara me parece no 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 Ahí está, malota, malota. Ahí está, malota.